Música Encuentras una joven hermosa Compartía su vida con un bebé Con dolor hasta el alma solloza Era tiempo de ser una madre Ella es, ella es La que me dio su cariño y vida Ella es, ella es La que me dio su amor Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre En mi pequeña oración Algo más que un vestido elegante Una flor, un amor, un diamante es Algo más que la luna, estrella y sol Es el amor de una madre Al pasar el tiempo y los años Madre mía te miro envejecer Con dolor hasta el alma solloza Hoy comprendo el amor de una madre Ella es, ella es Ella es, ella es La que me dio su cariño y vida Ella es, ella es La que me dio su amor Hoy canto a Dios por ella Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre En mi pequeña oración Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre En mi pequeña oración Hoy canto a Dios por ella En este día doy gracias a Dios, y a ti mamá por ser la mejor. Por darme vida, amor y cariño, hoy te doy las gracias, querida mamá. Hoy te doy las gracias, mamá, por ser usted una gran bendición. Y a mi vida, un regalo de Dios, para mí, tú eres la mejor. Música Quiero que sepas, mamá, que te amo, y que por ti yo estoy aquí. Tú eres más que mi mamá, también un ángel del reino de Dios. Mamá, hoy te doy las gracias, mamá, por ser usted una gran bendición. Y a mi vida, un regalo de Dios, para mí, tú eres la mejor. Mamá, hoy te doy las gracias, mamá, por ser usted una gran bendición. Y a mi vida, un regalo de Dios, para mí, tú eres la mejor.